Y de Huancayo pasamos a Chilca, pues una vez más en sesión de consejo el alcalde de este distrito defendió a su mentora Keiko Fujimori y le exigió respeto a Vladimir Cerró. Por la protesta de los militantes del Partido Político Perú Libre en la Feria Cosimodo, por la llegada de Keiko Fujimori, el alcalde de Chilca, Branca Rasco, exigió a Vladimir Cerró que respete a su amiga, a su mentora política y próxima candidata presidencial de Fuerza 2011. Yo realmente lamentaría el accionar del gobierno regional de Junín. Yo lo que puedo manifestar, y es una obligación mía, es que desde un inicio yo he sido bastante respetuoso con el gobierno regional de Junín, con las autoridades diversas. Yo no he faltado respeto a ninguna autoridad, porque el investidor es la investidora y uno tiene que respetar la misma, en el caso del señor alcalde del TAM, o alcalde provincial, o alcalde regional, o alcalde regional, o alcalde regional. Y particularmente yo creo que entre autoridades hemos sido elegidas por el pueblo para trabajar sin distinción de colores políticos ni partidos políticos. Abraham Carrasco nunca ha sido de Perú Libre, ni nunca lo será. Yo he sido elegido por Fuerza 2011, y es la agrupación a la cual yo pertenezco. A este pedido, se sumó el cruce de palabras entre el burgomaestre chilquense y el regidor Will de Usco, por el supuesto proselitismo político que se realizó en la Feria Coasimodo, por la cantidad de banderines anaranjados que se instalaron para recibir a la líder fujimorista Keiko Fujimori. Creo que el naranja ha sido un color representativo de Fuerza 2011, y en este caso yo no tengo nada contra la señora Keiko Fujimori, sino lo que yo le decía es qué beneficios ha traído para la feria en sí, para el poblador chilquense común y corriente, la llegada de Keiko Fujimori. Entonces, también se le exigió que diga de dónde salieron el dinero, de los banderines, de la apuesta de estos banderines. Yo creo que más bien el alcalde quiere tapar lo evidente. Por otro lado, Will de Usco quedó incómodo con la respuesta de Abraham Carrasco, refiriendo que debe ser sincero y aceptar sus errores.